A legend is the name of the production, solicito maniaco, in your mind, in, in, in your mind Legend, the legend, believe we are the legend, we tell them, we tell them in the morning and the evening, whatever we be playing Legendarios La mitad de noche estoy, 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 estoy esperando esta chica acá, acá, acá Y no acaba de llegar, gar, 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 me pregunto que le paso, so, 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 me empiezo a desesperar, gar, gar, gar Hola Panty Honey baby, que tienes para mi, ese traje que tienes te queda bien sexy, te lo quitas, te lo quito Quieres hacer fuerza, me gusta tu estilo porque eres bien sonriente, perdona no te dije por favor toma asiento Pozo por favor traile algo que sea fino, que la ponga relax para el grano ir directo Hello, bueno perdonen por demorarme, señora periodista mi placer es informarle Los sexo maniaco 100% adorable, sonando suave para todos expresarle Me explico, somos una tradición, transmisión oral de hechos, cuidar nuestros estilos como siempre nos describimos Tomaré un receso para tomar un poco de vino, somos enseñanza, desde todo el principio Me explico, soy un lírico terrorista, pues he extremecido tantos escenarios que he causado De exclusión mental en los que me escuchan en la radio y con el bajo que sienten en la disco y en sus autos Este es mi oficio con el tiempo, leyenda, hombre H legendario, escritor de letras Con la que es notivo a toda la audiencia Legend, the legend, believe we are the legends, me tell them, me tell them, me tell them In the morning, in the evening, whatever we playin', legendarios Legend, the legend, believe we are the legends, me tell them, me tell them in the morning, in the evening, whatever we playin' Legendarios Afirmo lo expresado, la gente lo admitió, se resumió un poco, fue mi expedición ¡Song, s Hong, s Hong, s.